Gariz Valle sigue sin aparecer en los entrenamientos del Real Madrid y le queda trabajo de recuperación por delante. El club, que cumpliendo los deseos del Gales para proteger su privacidad no ofrece partes médicos de sus lesiones, ha seguido la misma línea y no hay muchas noticias ni de la lesión del jugador ni de su evolución. Sin embargo, ha sido el seleccionador de Gales Ropey quien ha arrojado algo de luz, asegurando que el futbolista podría estar listo para los encuentros de clasificación del mes de noviembre. Hemos estado en contacto con él y con nuestro departamento médico para ver cómo se desarrollaba su lesión. Esta convocatoria ha llegado demasiado pronto para él, lamentablemente. Afortunadamente se está recuperando mejor de lo esperado. Estamos bastante seguros de que estará bien en noviembre. Valle renace con Gales, Attrick y Apoteosis en el 93 en concreto, los partidos de Gales, los dos últimos de clasificación para el Mundial de Qatar, son ante Bielorrusia en casa el 13 y contra Béjica fuera el día 16. De esta forma, el regreso de Bale al Real Madrid podría producirse antes. El propio seleccionador habló de una rotura significativa en la sala de prensa. Las lesiones de los músculos isquiotibiales se califican de 1 a 4, y la suya está más cerca del 4, añadió. Valle se lesionó en el entrenamiento previo al partido de liga ante el Celta, el pasado 12 de septiembre. Han pasado por tanto 17 días y es probable que aún le quede por delante mes y medio para volver en base al grado de su rotura. Valle, que estuvo en los tres últimos partidos de Gales este mismo mes antes de volver a Madrid y caer lesionado, acaba contrato con el Real Madrid esta temporada, pero su deseo era acabar siendo importante con Ancelotti. Y lo cierto es que el extremo había comenzado bien a las órdenes del entrenador italiano, pero esta lesión le ha vuelto a poner muy cuesta arriba sus opciones de jugar y más este año en el que Vinicius y Rodrigo parece que están haciendo méritos para tener un puesto en el 11, sin olvidar a Asensio. Gracias por ver el video.